1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1 No sé por qué me critican si yo entre Rami o Danti Es más, sería como Atahualpa y Chupanqui Lo que pasa es que no siento más grande a Danti Porque la bendita es mi modus operandi No es Chupanqui ni Atahualpa Pero con esa cara seguro tenés altas guapas Nada pasa de desechar las pelotas, hermano Pero la cosa tampoco está en el santo Si tengo Alba o Mampara le ganó a Danti Quizás vaya a descansar si son horas de mí Juego y me pelleo como León Porque la pelota te la manejo hasta por telequinesis La de Danti es tan diciendo imposible Caleo, Messi, Messi o Neganés No sé si lo entendés Yo puedo sacar a todos estos competidores Soy como Messi, ganándoles sal a la vez No somos Messi, si son a contra Nicordio Pero siempre sentarse frente al interrotatorio Porque la verdad es el rapeo con tanto odio Que arriba no esperan pecados en el purgatorio La de Danti es la pelota, sufrá Crión como chica, me golpea Si no cago en asalto el bamborrido Cuando yo llego como un profesor Yo llego con estilo libre En la casa del papel De moneda y cifre ¡Fuerda! 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 La verdad, gracias mal, eso es un sinónimo. Hablaste de banco y la verdad lo respondo lógico. Porque siempre he hecho a tu provincia, domino a tu nación y hago un movimiento que es macroeconómico. A ver, ¿qué tal es el mar? ¿No son mejor? Si no estás lleno del mar es peor. No sé qué me estás contando, tanto te la sé. ¿Estás pensando? Respondiendo a algo que ya la vi en la anterior. Hey, no la pienso. Estoy sacando el cálculo porque esto me aseguro estoy en el habitáculo. Pero en el mismo yo te rompo el receptáculo con un fila doscientos en una pica de obstáculos. Hey, pero no tenés tus canciones. Yo te dejo tres, en un tres de impunización que vos dirás. Papás, que vos estás haciendo el cálculo. Los míos golen más un visón en los riñones. Hey, la verdad, gracias mal, eso es un salario. No va a fijarte que entro con talento y soy como una máquina. Yo tengo la razón tocar y ser dirigente porque a tu pasión la verdad que mi sangre es doce páginas. Hey, los tres páginas me fascinan, no se pueden pasar con fascina, si yo la sumaron de lágrimas. Se caga de ángel, el joven cristal es una máquina, pero no hay por andar de pián. Es una máquina bajo el quitarero, un jugo que estás dejando hasta el quitarero. Es una metalúrgica, la fascina, cero. Me siento fútbol, yo te gané un miniláceo. ¡Bien! ¡Oh, un buen aplauso, Beto, por favor! ¡Franos! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Rip! Esta vez es RIS y SIDA. Cuatro por cuatro, hubo otro. ¡Franos! 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 Yo le llamo al gondi y queda como un zombie. Es un secuestro pero adentro de la gondi. Dicen ellos que se traba pierde y esto es un dividido. Yo no salgo ni el auto-p Semivoque, ni los alargados de la judía y están alczekando.. Me estás contando a vos en este lugar, no se ven callar, Motón y tocar, pero encima adelante me abraza. Hermano, es como que vos a la guitarra del Loro y yo un solo de Rafael. 看 ahí,ateYou! La verdad es como a la rinca, pongo Rini y Galilei a가 Cien Hero mi anima, renownedoo la mi mimi.. esa no me cuenta la tipica, y de música te gano al olin. a la olin. a la olin. al olin p. a de Chinese kommt, Pedazos de hija en la boca, te muestro, tengo ese fin De mostrarte camisetas hasta los grandes tornillos Y eso que yo vivo fumando, sí Lo que pasa es que son tiras en un freestyle Y acá te veo un whiter, yo tengo el sniper La verdad que no es no de música como Chaldi García Por favor, no van guardo en Buenos Aires No saben tirar un slacker, me doy algo de hospital No se piensan que son rockwires Desde luego es lo que dice con su poesía Es un rockwiler, como hermano, perro de policía El tiras en un sniper, y tiras en un sniper Este es el Titanic y se chocó contra el sniper La verdad al contado dice que no tiró un lanza Pero hay de chupiosa que tocó contra el sniper Lo que contado no es casar en el sniper, se arrapear Me dejó su mente y maté a ver hijo, like house of stars Lo que empecé a un crime, de sí Y vos te cogí con la peli, y esa de mi es mi ¡Bien! Con fuerte aplauso, por favor Jurado, decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Un fuerte aplauso para Augusto